Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio de el I Ching Taoísta. En el encuentro de hoy vamos a estar profundizando en los conceptos de taoísmo, podríamos decir, básico, puro y duro, que por un lado puede parecer muy abstracto y difícil, como un hueso difícil de roer al principio, pero bueno, hay que darle tiempo y madurarlo. Hay cosas que quizá no se entiendan a la primera vez que uno las lee y es como una canción que con los años va tomando nuevas dimensiones de interpretación, por si les ha pasado alguna vez esa analogía. Antes de ir al material de hoy, quería responder ahí un par de consultas que me habían hecho. En primer lugar, esta consulta de sentir como cierto, bueno, temor es una palabra que se podría decir, yo prefiero decir respeto hacia el I Ching, hacia las consultas que uno hace, es una actitud, yo diría, adecuada en cierto sentido, no en el sentido de tener miedo, sino también, como yo lo interpreto, de si uno realmente se va a tomar en serio. La respuesta del I Ching necesita dedicarle tiempo, dedicarle reflexión, dedicarle ese trabajo de introspección que llega y también estar abierto a una lectura que a lo mejor no sea favorable. Uno siempre está buscando respuestas favorables y cuando sabe que existe la posibilidad de encontrar una respuesta que no sea muy favorable, hay cierto temor en ese sentido. Yo diría más bien que hay que tener como respeto como quien va a consultar un sabio también y con esa actitud sobre decisiones ya tomadas, pedir consejo o pedir consejo previo a la toma de decisiones también, cualquiera de los dos es bueno, pero sobre todo tratar de ampliar, usar el I Ching para ampliar nuestra percepción de lo que estamos tratando de analizar. Eso sería una consulta que me habían hecho. Después me habían compartido una lectura, en este caso la lectura para interpretar era el hexagrama 36, que es el brillo herido con una línea de cambio en el primer lugar. El brillo herido es el fuego debajo de la tierra, sería el fuego que se oculta, por eso también se llama el ocultamiento de la luz y es como una situación en la cual uno tiene que ocultar su luz interior frente a circunstancias quizá no del todo favorables. Lo curioso es que es la misma persona que había consultado la otra vez y cuando se repite un mismo hexagrama en una consulta, sobre todo esto puede pasar cuando estamos dando vuelta alrededor del mismo tema, es porque todavía de alguna manera estamos transitando la influencia de ese hexagrama. No significa que vaya a ser esto permanente, pero a veces uno vuelve a consultar el I Ching y hay hexagramas que tienden a reaparecer. Entonces es una buena práctica familiarizarse con estos hexagramas, conocer sus cambios, conocer sus líneas, conocer qué me quiere decir esta lectura y en ese sentido tratar de interiorizar y no querer salir rápido del hexagrama, sino transitarlo en un nivel más profundo y con paciencia, tratar de entender qué es lo que ese hexagrama representa como arquetipo en la situación en la que estoy viviendo. Esto es muy común que vuelvan a aparecer. Lo mismo pasa en definitiva con los trigramas que tienden a repetirse mucho, pero bueno, de los trigramas salen los hexagramas. Entonces esta situación brillo herido, en el caso anterior, habíamos visto que se transformaba en, podríamos pensar de una situación quizá no muy favorable, pasaba a ser una situación favorable. En este caso, en la lectura anterior que hicimos de brillo herido, no me acuerdo ahora la línea de cambio, pero en este caso la línea de cambio está en el primer lugar. Entonces tenemos tierra arriba, fuego abajo, si cambia el yang en el primer lugar, el trigrama de abajo pasa a transformarse en montaña y queda la montaña debajo de la tierra. La montaña debajo de la tierra es el hexagrama número 15, que es, tengo entendido, que es humildad. Acá, en ese caso, es una situación donde nos está hablando de interiormente proceder con humildad frente a situaciones que puedan llegar a ser no de todo favorables. La consulta específica era si tomando una capacitación, la persona que consulta no se sentía quizá en condición de saber suficiente como para estar a la altura de la capacitación del curso. Es una cuestión de si tengo los conocimientos suficientes para poder hacerlo. Bueno, en definitiva, cuando uno está en formación, yo interpreto que la lectura lo que nos está diciendo es tomar esta actitud de humildad. La idea de humildad viene del hecho de que, como es la montaña debajo de la tierra, en general la montaña suele estar por encima de la tierra, pero cuando la montaña se coloca debajo de la tierra es como esta actitud de si bien tiende a sobresalir la montaña por su condición, la tierra en definitiva es lo que la está sosteniendo. Entonces, es reconocer ese estado de inferioridad que tenemos internamente frente a todo lo que nos sostiene. Si lo hablamos en el campo de conocimiento, bueno, por mucho que cualquier persona sepa, está sostenido por un campo de conocimiento que es mucho más amplio y profundo. Es decir, todo gran maestro en ese sentido mantiene esa actitud de humildad y la humildad es uno de los valores más resaltados en la cultura confuciana también. Esto permea un poco hacia la cultura taoísta. Entonces, es como una buena actitud frente al conocimiento. Reconocerse humilde y abierto al conocimiento. Ahora, si vamos a la lectura específica, a esto es tomando el texto de Li Qin Taoísta, a la lectura de la primera línea del hexagrama A36, Prigiori del primer Yang, dice algo muy curioso que dice que si bien, esto es un resumen, ¿no? Dice, si bien puede haber crítica, uno puede sentirse herido externamente, pero no internamente. Esto es llevar el fuego hacia adentro, porque recuerden, brillo herido es llevar el fuego hacia adentro. Entonces, puede haber alguna crítica externa, en este caso por situación de falta de conocimiento, pero eso solo es externamente. Internamente es un proceso, yo lo interpreto como relativamente favorable, porque habla de cultivar una actitud de humildad que me permite seguir recibiendo esa iluminación externa, ese conocimiento externo. Entonces, para mí, como lectura, es favorable. Y respecto del análisis temporal, estaba pensando que es, al cambiar, siempre pensamos que va del trigrama inferior al trigrama superior, el desarrollo temporal, pero si hay un cambio en las líneas del trigrama inferior, nos está hablando también de ir como hacia el pasado respecto de, de hacia dónde buscar las respuestas también. Esto es como una interpretación que estoy haciendo en este momento, pero muchas veces las respuestas que estamos buscando o el entendimiento de la situación presente que estamos buscando se encuentran más en el pasado que en el presente. Bien, eso es, entonces, respecto de esta breve lectura de una compañera que está suscripta. Así que recuerden, si quieren interpretaciones de lectura, pueden enviarme sus hexagramas, un poco de contexto, y si están suscriptos, yo les puedo hacer de interpretación para que todos aprendan un poco. Bueno, vamos a ir al contenido de hoy. Entonces, habíamos dejado en la clase anterior, en esto de repasar los conceptos teóricos básicos del I Ching Taoista, en esta frase que decía, conociendo lo blanco, mantén lo negro, y la iluminación del espíritu vendrá por sí misma. Vamos a profundizar un poco en esa frase. Entonces, dice el texto del comentario de Liu Yiming al I Ching Taoista, dice, la expresión conocer lo blanco, mantener lo negro, procede del clásico taoísta, la vía y su poder. Esto es el Tao de Ching, que se puede traducir el Tao como la vía, el de es virtud, pero también es como el poder. Según, esta es una traducción de Wilhelm. Y se utiliza con frecuencia en la literatura del Taoismo de la realidad completa, para referirse al procedimiento de meditación. Aquí lo blanco es el mundo cotidiano y la facultad racional, y lo negro es la abstracción informe, el lado oscuro no discursivo de la mente. En el Taoismo, la racionalidad, por muy bien y útil que funcione en su propia esfera y en sus propios términos, es sólo una parte de la totalidad del ser humano. Estamos hablando entonces de esta suerte de dualidad yin y yang de la mente humana. conociendo lo blanco, lo manifiesto, lo visible, mantener lo negro, mantener el contacto con esa mente que es algo así como el complemento de lo manifestado es lo no manifestado. Dice, no se rechaza, conoce lo blanco, pero tampoco se permite que preocupe toda la atención. Mantén lo negro. El clímax de mantener lo negro, mantenerse al margen del contenido de la mente cotidiana es la apertura de la conciencia que permite que la iluminación del espíritu venga por sí misma. Entonces, lo que nos está hablando es frente a la conciencia, a lo que se presenta en nuestra mente consciente, tener como este contraste como entre la forma y el fondo, cómo se definen mutuamente. Está lo que puedo ver, lo que se presenta en primer lugar, sería lo blanco en este caso, lo visible, pero está sobre un fondo negro que es lo que complementa y le da sustento a todo lo demás. Es como poder tener la conciencia en simultáneo de estas dos partes complementarias entre sí. Bien, entonces cuando se habla de que la iluminación venga por sí misma, las palabras de por sí utilizadas aquí tienen un significado importante, que la iluminación del espíritu no es algo artificial, bien, no es algo, o sea, no es algo artificial en el sentido no es algo que se pueda manufacturar, que se pueda realizar, que se pueda producir, sino que tiene que salir o emanar de su propia naturaleza. En términos generales, la práctica taoísta entra en la espontaneidad no esforzada a través del esfuerzo, incluso la quietud, aunque se recomienda como práctica, se considera artificiosa en la medida en que implica esfuerzo. Es como esto de, bueno, tenemos que esforzarnos en mantenernos quietos para hacer una práctica de meditación. Hay un esfuerzo, hay una acción, pero entro, entonces, entro en la espontaneidad no esforzada a través de un esfuerzo, necesito ir complementando esas dos, a través del regular, entro en el no regular, entro en el fluir. Hay como una sutileza ahí también. En la medida en que implica esfuerzo, lo que significa que haya una escisión dentro de la mente, incluso la práctica de la quietud se considera una barrera para la realización. Es decir, en algún momento, quizá, la práctica se realiza hasta que se olvida. Es como que uno entra en un estado quizá como de suspensión de las actividades mentales y ya no está haciendo una práctica, sino que está en ese estado de fusión. Si yo estoy todo el tiempo permanentemente manteniendo una consigna durante una práctica de meditación, en algún momento eso ya pasa a ser una barrera, un impedimento porque necesito disolverme. Como dice un maestro, hay que meditar hasta que uno muera en el sentido simbólico de la disolución de la personalidad durante la práctica de meditación. Después, tenemos que volver a la vida cotidiana. Pero durante la práctica, entrar en ese estado de disolución de la mente aunque sea. En otra recopilación de dichos, direcciones para las bendiciones de Lu Tung Ping advierte contra la fijación literal en la quietud. Dice, es decir, estar obsesionado con la quietud. Dice, si tienes el corazón puesto en el estado universal, sin duda, debes practicar la concentración en la quietud. Sin embargo, la concentración en la quietud no es una cuestión de mantener intencionadamente la mente en algo mientras se permanece en silencio. Bien, es decir, no es mantener intencionadamente la mente en algo mientras se permanece en silencio. Es como, yo lo pienso también en este sentido, a la mente necesitamos darle una consigna, es como darle un hueso a un perro para algo para que pueda morder y se aferre a algo, pero en algún momento esto es el punto de partida para que aparezcan otros estados. No es que me tengo que quedar en la consigna intencionalmente permanentemente. En algún momento la consigna también, sea cual sea la consigna de la práctica que estoy haciendo, también pasa a segundo plano. Dice el texto, si buscas intencionalmente la quietud mientras estás quieto, en cuanto te muevas o actúes, tu mente volverá a despertarse. Cuando culmina la quietud se produce un movimiento espontáneo. Esta es la fuerza del potencial. Si puedes buscar la quietud mientras estás activo, tu mente permanece en la verdad, por lo que puedes actuar sin error. Entonces, no hay más preocupación cuando hay quietud. Entonces, bueno, esta idea también del movimiento espontáneo tiene que ver con el surgimiento natural. También habíamos hablado en encuentros anteriores de que en la quietud se acumula la fuerza o se acumula el poder. Hay una fuerza potencial ahí que se va gestando, que se va cultivando en la quietud. Pero, la idea es tratar de también mantener este estado de quietud interno mientras se está activo externamente. O sea, no es solamente quietud dentro de la quietud como una quietud interna y externa. O sea, interno hablando de la mente y externo respecto del cuerpo, sino que también esa quietud interna como actitud se puede mantener aún en la actividad cuando uno sale de la práctica de la meditación y pasa o vuelve a la vida cotidiana a mantener ese estado de quietud interna. Entonces, no hay más preocupación cuando hay quietud. Algunos taoístas incluso consideran que las situaciones de conmoción ordinaria son mejores para la práctica de la tranquilidad interior que las situaciones de quietud externa. Es decir, frente a estímulo externo mantener la práctica de tranquilidad interior. Es como otro nivel de práctica. De hecho, había un entrenamiento recuerdo para potenciar la capacidad de concentración que es, por ejemplo, no sé, prender la radio, la televisión, estar en un lugar con mucho estímulo y sin embargo mantener la concentración. Esto es una práctica que uno puede hacer, por ejemplo, cuando está tratando de leer en un lugar público con mucha gente. Uno podría decir, no, el ruido no me lo permite, pero la práctica de la concentración me permite aislarme del estímulo externo para focalizarme en algo. Puede ser, yo les digo el ejemplo de leer, que a lo mejor quizás les es más familiar, pero puedo tomar situaciones de conmoción ordinaria, o sea, de estímulo externo para practicar la tranquilidad interior, como otra práctica diferente. Dice, en sus anales de la sala del desarrollo gozoso, el adepto de la dinastía Han Yuan Chi dice, la gente se alegra cuando hay tranquilidad y se enfada cuando hay conmoción. No se dan cuenta de que, puesto que su energía ya ha sido agitada por el clamor de las voces de la gente y las implicaciones y perturbaciones de las personas y los asuntos, en lugar de utilizar este poder para molestarse por la conmoción, es mejor utilizar este poder para cultivar la estabilidad. Bien, interesante como, bueno, está hablando de utilizar el poder, ¿cuál es el poder? Y es esa actividad interna que surge como resultado del estímulo externo, en lugar de utilizar, es como la energía que me despierta el estímulo externo, en lugar de utilizarlo para molestarme por la conmoción, es decir, retroalimentar la sensación de disgusto, por ejemplo, porque hay mucho ruido, utilizar este poder para cultivar la estabilidad. como tratar de tener control sobre esa energía interna. Un antiguo dijo, cuando la gente está en medio de la perturbación, es un buen momento para aplicar el esfuerzo de mantenerse independiente, mantente integralmente alerta en el presente inmediato, y de repente un despertar abrirá una experiencia en medio de todo lo que es millones de veces mejor que la de estar sentado tranquilamente. lo vuelvo a decir, mantente integralmente alerta en el presente inmediato y de repente un despertar abrirá una experiencia en medio de todo que es millones de veces mejor que la de estar sentado tranquilamente. O sea, vuelve esta idea de la práctica en medio de la perturbación es todavía más poderosa potencialmente que la práctica de estar sentado tranquilamente, poder mantener la quietud interna frente al estímulo externo. Es todavía aún más poderoso. Siempre que te encuentres con gente armando jaleo tanto si te concierne como si no, úsalo para pulirte y fortalecerte como el oro que se refina una y otra vez hasta que ya no cambia de color. Si obtienes poder con esto es mucho mejor que una larga práctica en silencio. Entonces vuelve otra vez a reforzar esa idea. De hecho creo que en los exames que vamos a ver hoy dice también hay dos tipos de personas practicantes. Los que recuperan la calma después de que se caiga una montaña frente a ellos son los de segundo nivel. Los de primer nivel son los que nunca perdieron la calma. Pero está hablando de la forma de poner en práctica también porque yo diría esto pongámoslo en el caso opuesto. De nada sirve tener una práctica de cultivo interno o creerse uno espiritualmente muy desarrollado si en definitiva no puedo mantener la calma en ninguna situación y todo estímulo externo me está perturbando. Entonces no significa que tenga que competir contra otros practicantes a ver quién mantiene mejor la calma pero si una buena guía interna es decir bueno esta situación que externamente me está demandando atención estímulo conmoción perturbación puedo usarla también para hacer mi práctica de tranquilidad interna aunque no tenga la situación de silencio externo. Si solo tengo que estar aislado en una cueva en una montaña para poder hacer una práctica de meditación estoy dependiendo bastante de las condiciones externas y mi práctica interna todavía no está tan fortalecida. Eso sería también como otro indicador. Si puedo mantener la calma como se dice volver al mercado mantener la calma estando frente al tumulto frente a la conmoción eso significa que realmente tengo un estado de tranquilidad y práctica interna. Bien vuelve a decir entonces la importancia de la práctica en medio de la actividad así como de la quietud también fue destacada por ciertos distinguidos maestros de la escuela Chan o sea Zen Budismo Zen es budismo Chan en China del budismo con la que el taoísmo de la realidad completa tenía mucho en común otros maestros taoístas también afirman que la verdadera quietud y apertura que ellos estiman como método para traspasar los límites de la subjetividad acondicionada y abrirse a la conciencia objetiva no pueden necesariamente lograrse simplemente deteniendo o inhibiendo el movimiento de la mente bien vamos se cuenta con esa frase dice otros maestros taoístas también afirman que la verdadera quietud y apertura que ellos estiman como método para traspasar los límites de la subjetividad acondicionada y abrirse a la conciencia objetiva bien o sea la quietud es un método con un objetivo específico no es un fin en sí mismo acá tenemos que resaltar eso dice no puede necesariamente lograrse simplemente deteniendo o inhibiendo el movimiento de la mente ya que esto puede dejar intacto el desorden de los hábitos arraigados solo para reafirmarse de nuevo al despertar entonces un poco lo que busca entonces es generar una suerte de orden interno que tiene que ver si lo ponemos como invirtiendo estas palabras en desarraigar los hábitos de la mente dejar de tener una mente que va compulsivamente a la repetición sino es un despertar que no que no va a durar mucho dice el maestro clásico Chang Pai Chang hablando de la necesidad de perspicacia así como de la calma dice lo que es retenido por el poder de la concentración se escapa inadvertidamente para surgir en otro contexto del mismo modo en el registro taoísta de la religión de la iluminación es un texto de religión de la iluminación pura habla de una dimensión activa de la práctica autoclarificadora dice el texto los practicantes deben espiar los hábitos las inclinaciones los prejuicios las fijaciones las obsesiones y las indulgencias de la mente y hay un poco de esto de conocerte a ti mismo también conocer las propias trampas de la mente los hábitos las inclinaciones los prejuicios las fijaciones las obsesiones y las indulgencias de nuestra propiamente para que con el tiempo puedan atraparlos y tratarlos en consecuencia es decir si yo no domino estos estos hábitos también no puede poder tener control sobre mi vamos un poco más con el texto y dice no hay que ser demasiado indulgente hay que erradicar hasta las faltas más leves y desarrollar hasta las virtudes más pequeñas de este modo se pueden cortar los enredos y uno puede llegar a ser constantemente consciente de la verdadera eternidad indulgente puede ser indulgente a veces uno puede ser indulgente en el enojo lo cual hay personas que dicen no si bueno está bien enojarse porque cumple una función bueno pero dejarse arrastrar por eso o indulgente en la autocrítica por ejemplo en la falta de confianza en uno mismo o indulgente en cualquier cosa cualquier hábito que uno permanentemente esté repitiendo es algo que no nos está llevando por el camino de la autoclarificación siempre está esta imagen en la cultura taoísta de refinar el elixir como quien refina el oro en esta idea de ir quitando impurezas a través de ese fuego interior que el fuego también representa la claridad de la iluminación entonces es un proceso de refinamiento continuo que se propone como práctica no es algo que sea una sola vez y y listo como les decía tampoco es algo que deba permanecer en este caso solamente durante esos 20 minutos al día una hora tres horas lo que sea que uno está realizando una práctica de silencio sino que tengo que ser capaz de llevar esta actitud interna hacia la actividad cotidiana eso es la verdadera si se quiere verdadera calma la verdadera paz bien entonces para cerrar entonces con una frase más un texto más dice los taoístas afirman que incluso la propia práctica de la quietud puede despertar caprichos subliminales de la mente que pueden llevar a practicantes por mal camino si no se toman medidas adecuadas para tratarlos o sea la misma práctica puede incluso estar viciada si uno es indulgente también con esos hábitos según los anales de la montaña escarpada otro texto dice hay muchos tipos de visiones que los practicantes pueden tener en la quietud todas ellas son producciones de la conciencia discriminativa que aparecen debido a la quietud para seducir a la mente como dijo un antiguo todas las apariencias son ilusiones incluso el deseo de deshacerse de ellas significa que la conciencia discriminativa sigue ahí entonces manifestará alucinaciones para perturbar la mente si la mente permanece impasible y ve como si no viera siendo como el espacio abierto sin detenerse en nada estas visiones desaparecerán de forma natural hay un maestro que dice que mientras estamos haciendo una práctica pueden aparecer estos estímulos a cosas que sean como fascinantes puedo no sé ver mandalas luces de colores ideas escuchar sonidos lo que sea esto todavía permanece dentro de la realidad ilusoria y no hay que apegarse a eso que aparece durante la práctica de la meditación que a veces ocurre de hecho incluso un texto activo en los mismos yoga sutras de Patanjali cuando va hablando de todas las etapas y las cosas que pueden ir pasando durante la meditación dice que son solo distracciones que es como no hay que distraerse con las flores del camino un poco es la analogía que usa sino que hay que mantenerse centrado en la práctica por eso dice ver como si no viera siendo como el espacio abierto es decir bueno aparecen manifestaciones en la práctica del silencio no me aferro a ellas sino que simplemente digo bueno es como la actitud que recomiendo un maestro que interesante y hacer como una nota mental para quizá analizar posteriormente pero mantenerse en la práctica y no dejarse llevar por todos los estímulos que puedan aparecer entonces dice sin detenerse en nada estas visiones desaparecerán de forma natural por eso hay que tener cuidado desde esta perspectiva con las visiones o todo aquello que pueda aparecer en la práctica de la meditación como dice pueden despertar caprichos subliminales por eso hay que tener cuidado cuando uno practica de no creer que está recibiendo a veces un estado superior de conciencia cuando en realidad se está apegando a creaciones de la propia mente bueno hasta acá vamos a avanzar con el texto hoy a mi me gusta ir madurándolo de a poco creo que hay mucho para meditar después ahora vamos a ir a la lectura de los hexagramas como recordatorio si les interesa participar de alguna de estas prácticas estamos comenzando también con prácticas de Tai Chi Chuan como formación online también que es otra práctica de meditación en movimiento a la cual están invitados junto con todas las otras prácticas de la escuela Lingdao que ofrecemos y si quieren enviar sus consultas hexagramas o saber más sobre otras capacitaciones pueden ponerse en contacto y vemos ahí como resolver cualquier duda que tenga